Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. La avenida Amsterdam. Amsterdam. La avenida Amsterdam. Esta otra es la Catedral Parkway. 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 Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. La Catedral Parkway. Todo bien, gracias a Dios. Puertas de hace muchos años. Puertas de hace bastantes años. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Dios es aquí, caminando. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones.